Bueno, aquí estamos comiendo en un restaurante fino de show romántico. Tiene pena que Missy no tiene el novio aquí. ¿Qué? ¿Que Missy qué? Que Missy no tiene el novio aquí. Yo tengo el mío aquí al lado mío, ¿no lo ves? Si, la copa grandota que tiene. No, por eso la... ¿Cómo que se llama el restaurante? ¡Mira! ¡Casi todas! Y te dicen así, mira qué bello, qué bello, ¡hasta cochila! ¡Eso es tu novio, Isela! ¡Mira él! Te dicen como Cristóbal Colón, si me entiendes. ¡Ay, por Dios, Mari! Sí, supuestamente va a cantar un tigre malo ahí, pero en este programa que no haya nadie va a entonces a empezar a cantar. ¡Gracias! ¡Tan amable! ¡Avanza chulo! ¡Avanza chulo! ¡Avanza chulo! ¡Es pavo, eh! ¡Una, lo miras todo! ¡Divina! ¡Divina! ¡Como dice Yoli! Yo dejé un reguero ahí, pero es que me trajeron unos camarones que la mitad era cáscara. ¡Ay, qué sabe, Mari! ¡Pero la de cáscaro! ¡Avanza chulo! ¡Chao, pues! ¡Avanza chulo! ¡Avanza chulo! ¡Avanza chulo! ¡Avanza chulo!